Claro que sí, pues por ahí los vamos a dejar ahora el temita de mi primer amor Esperemos les guste, dice así Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo a solas, chiquita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo a solas, chiquita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!